El Research in Progress que se ha programado para el día de hoy está dedicado a la presentación de la segunda fase del estudio de Data Science Spain. Este proyecto, que está financiado por la FECID, intenta mirar la manera en que la ciencia de datos se ha hecho pública en España. Es el primer proyecto nacional en el cual estamos monitorizando la ciencia de datos desde una perspectiva de lo público. Es decir, cómo la gente y los medios y los periodistas perciben temas relacionados con Big Data e inteligencia artificial. Entonces voy a dar la palabra a Patricia para que os haga un recuento de los resultados de la fase 1 y fase 2 para que podáis entender la vinculación, porque estos son proyectos donde todo está articulado. Entonces vamos a aprovechar para mostrar algunos de los datos que no se han mostrado antes de las fases anteriores para conectarlo directamente con los resultados de la fase 3. Entonces, bueno, de la primera fase, una vez cerramos toda la parte de validación del instrumento con expertos, pre-test y post-test, lo que se hizo fue una primera oleada. La oleada se cerró en enero de 2020, pero en octubre de 2020 se ha hecho una segunda oleada un poco más reducida. Con lo cual, al cierre del año, vamos a tener un estudio longitudinal donde ahora mismo, además, pues bueno, se están un poco revisando todos esos datos porque queremos ver una comparativa entre enero y octubre. Por otro lado, la fase 2, en este caso, en esta fase, también está ya todo finalizado. Se han recogido 10 entrevistas en profundidad. Estas se seleccionaron mediante los periodistas que salían de la base de datos de los contenidos que se recogieron. Cuando se filtró, pues se extrajo una lista de personas físicas, que no fueran redacciones, que no fueran medios completos. Y entonces, pues bueno, ahí se ha ido contactando con personas a las que poder entrevistar. Lo que realmente se estudia es cuál es el perfil de los periodistas que publican en contenidos relacionados con ciencia de datos, cómo hacen su trabajo, o sea, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus procesos, qué es lo que ellos entienden por la comprensibilidad de un contenido, cómo perciben además los periodistas beneficios y riesgos, pero pensando en sus lectores. Y bueno, por último, se hacía una reconstrucción con uno de los artículos y nos explicaban exactamente todo lo que habían tenido que llevar a cabo para publicar ese artículo. Y como decía, la fase 3, muy brevemente, que es donde vamos a entrar hoy, la extracción de los contenidos se hizo en enero y febrero en dos fases. La primera fase nos dio unos 9.500 contenidos, más o menos, y la segunda que fue en febrero, unos 11.000 y algo. Y de lo que se trata realmente es de intentar hacer un estudio sobre la comprensibilidad de esos contenidos. Entonces, las dos primeras partes se dividen en lo que va a explicar a continuación Juan Pablo, el tratamiento mediático del Big Data y la inteligencia artificial, y luego hubo un TFM paralelo que se basó única y exclusivamente en el análisis de la comprensibilidad. Entonces, voy a pasar a Juan Pablo. Bueno, entonces, como les decía Patricia y Carlos, mi TFM estuvo enfocado en la tercera fase del proyecto, que es el análisis de la cobertura mediática de las noticias sobre ciencia de datos. Un trabajo de carácter cuantitativo se hace por medio de un análisis de contenido y nos enfocamos en la agenda setting de segundo nivel. La percepción que tienen los españoles en el 2018 frente a la protección de datos y la privacidad, solo el 30% de los encuestados tiene una posición positiva. Casi el 70% de los encuestados tiene una posición negativa frente a la protección de datos y la privacidad en las aplicaciones de la tecnología. Se hizo una escala de aplicaciones de tecnología donde 5 es mucho riesgo y 1 es ningún riesgo, y la inteligencia artificial obtuvo una media de 3,34, siendo un riesgo moderado. Entonces, hay una percepción social en los españoles un poco negativa, pero frente a aplicaciones muy específicas del Big Data y la inteligencia artificial. Bueno, se eligen medios digitales porque el 63% de los españoles decidieron informarse por medio de Internet sobre ciencia y tecnología. Una encuesta del Eurobarómetro en el 2017 comprueba esto, que la gente que está más familiarizada con el concepto de inteligencia artificial tuvo una actitud positiva hacia ella. Casi el 75% de la gente que estuvo familiarizada con el concepto tenía una actitud positiva frente a la inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde, digamos, entra en los medios de comunicación el papel importante y es lo que nosotros entramos a analizar. Entonces, nuestra primera pregunta de investigación es ¿cuál es el tratamiento mediático que proponen los medios digitales Big Data y la inteligencia artificial? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la diferencia entre el tratamiento de la inteligencia artificial y el Big Data? La teoría de agenda setting dice en su primer nivel que la agenda mediática configura la agenda pública. Lo que sale en los medios es lo que habla la gente. Ahí pasamos al segundo nivel de agenda setting. El tratamiento. Ya cuando los medios configuran la agenda mediática, o sea, dicen que es noticia, a estas noticias le dan un tratamiento. Entonces pasaría esta agenda mediática a configurar una agenda de atributos. En este caso tenemos dos niveles de atributos, los sustantivos y los afectivos. Por los atributos sustantivos se refieren a las características de los objetos o de las cosas que son comunicadas. Y los afectivos son los tonos positivos, negativos o neutrales que el medio le da a estos objetos. Bueno, la metodología es un análisis de contenido con noticias digitales de medios españoles de enero a febrero del 2020. La muestra, la final, fueron de 400 noticias, pero se hicieron dos recogidas de datos por medio de una empresa y al final fueron como 21.000 noticias. Entonces se hizo primero una codificación manual por docano en la que se escogieron aproximadamente 750 noticias. Estas 750 se descartaron 350, las 400 se codificaron ya en SPS. El libro de códigos está compuesto por 14 variables. La variable más importante es la variable emisión. Está codificada entre negativa, neutral o positiva, capturando los tonos del segundo nivel de agenda o de los niveles de atributos afectivos. La otra variable que es muy importante son variables relacionadas con la vida aérea o variables relacionadas con la vida cotidiana. Entonces esto hace referencia a cuando el medio relaciona la inteligencia artificial o el big data con cosas de la vida cotidiana, digamos con nuestro empleo, con nuestra profesión, con nuestros pensamientos, nuestras relaciones personales. Hicimos una prueba interjuez y el resultado de esta prueba de fiabilidad, lo pueden ver en la tabla de la izquierda, es que todas las variables tuvieron un umbral que fue al esperado por encima de 0.70. Las variables que ustedes ven al lado derecho no alcanzaron el umbral de 0.70 en la prueba de alfa de Clipendor. Bueno, se realizaron los siguientes análisis. Análisis descriptivos, al ser un primer contacto, también se realizaron análisis de chi cuadrado, test web y regresión lineal múltiple. Para responder la primera pregunta, se utilizaron primero los análisis descriptivos y después un modelo de regresión lineal múltiple donde la variable dependiente fue la variable visión y las variables independientes fueron el resto de variables. El primer resultado que podría pertenecer al primer nivel de Agenda CETIN es que la ciencia de datos es un tema importante para la agenda mediática. Es un tema que goza de interés no solo por el número de noticias que encontramos bastante, sino por la extensión de las noticias. Queríamos comparar qué medios eran los que producían estas noticias o qué medios hablaban más de ciencia de datos y se encontró que los medios generalistas hablan mucho más que los medios especializados de ciencia y tecnología, de Big Data e Inteligencia Artificial. La fuente más citada fueron las empresas o representantes de las empresas. Y la temática que más se habló fue de economía. Se van a dar cuenta que hay una tendencia del Big Data hacia la economía y de la Inteligencia Artificial hacia la ciencia. La posición de los medios fue neutral, pero una tendencia negativa. Aunque la visión de los medios sea ligeramente positiva de la ciencia de datos, la posición frente al avance de la ciencia de datos es ligeramente negativa. Como les decía, para seguir exponiendo la primera pregunta, es un modelo de representación lineal múltiple donde la variable visión fue la variable dependiente. El modelo tuvo ausencia de multicolinealidad y fue representante y significativo. El ajuste global del modelo explica el 56% de toda la varianza de la variable visión. Lo más importante de este modelo es lo que está en negrilla, que es una de las variables de relación con la vida diaria, que es la asociación de las noticias o del Big Data y la Inteligencia Artificial en mi relación con otras personas. Por cada noticia que hablara de la asociación del Big Data o del Inteligencia Artificial en mi relación con otras personas, baja a un punto de visión. O sea, esto quiere decir, la ciencia de datos, los medios de comunicación lo persiguen o lo expresan de manera positiva siempre y cuando no tenga que ver con la relación de las personas. Entonces, sí se comprueba lo que veíamos viendo en el tratamiento del problema. Hay aplicaciones precisas del Big Data y de la Inteligencia Artificial que son las que tienen percepción negativa, no como tal toda la tecnología. Para responder la segunda pregunta, que es qué diferencia el tratamiento del Big Data y la Inteligencia Artificial si realizan pruebas de Stuart y Chi cuadrado. La primera diferencia que ésta se toma solo con la cantidad de noticias es que 156 noticias trataban de Big Data frente a solo 51 Inteligencia Artificial. Casi el restante de 200 noticias trataban de Big Data Inteligencia Artificial. Las noticias de Big Data tienen mucha más extensión que las noticias de Inteligencia Artificial. Por ende, para los medios de comunicación es más importante el Big Data porque tienen más noticias sobre Big Data y las noticias de Big Data tienen mucha más extensión que las noticias sobre Inteligencia Artificial. Bueno, estos fueron los análisis de Chi cuadrado para ver las diferencias específicas entre Big Data e Inteligencia Artificial. Las noticias que citaban fuentes o que tenían temas de Ciencia y Salud tendrían a ser noticias de Inteligencia Artificial. Entre más habían fuentes o temáticas de Ciencia y Salud había menos noticias de Big Data. Lo que les decía, la Inteligencia Artificial tiende a ser ligada más a la Ciencia, la Salud y la Tecnología y el Big Data a la Economía. Igual, entre más noticias se asociaban con mi comprensión del mundo había más noticias de Inteligencia Artificial y menos de Big Data. El Big Data como tal siempre se desliga de lo personal. Todas las noticias que tendrían que ver con aplicaciones diarias, cotidianas del ser humano desligadas del Big Data o si se asociaban con el Big Data se asociaban de una manera negativa. El Big Data era asociado de manera positiva o más frecuentemente a la economía. Por último, el género informativo es más utilizado para hablar sobre noticias de Inteligencia Artificial y el género interpretativo es más utilizado para hablar sobre noticias de Big Data. La principal conclusión del TPM es que la Ciencia de Datos es un tema positivo para los medios de comunicación siempre y cuando no se asocie con la esfera privada de los individuos y que el Big Data y la Inteligencia Artificial como tal solo difieren en la importancia de la agenda mediática. El Big Data es más importante para la agenda mediática que la Inteligencia Artificial y el Big Data está ligado más a la economía y la Inteligencia Artificial se ve más como un tema de ciencia y tecnología. Luego, con estos datos, con estos inputs tanto de la encuesta como del análisis de contenido que se acaba de presentar con detalle, como las entrevistas a periodistas, vamos a intentar utilizar estrategias narrativas para mejorar la percepción, las actitudes hacia la ciencia de datos en España. Lo primero va a ser una intervención mediática donde se examinarán los modelos de la ciencia, de la ciencia de datos tanto en Big Data como en Inteligencia Artificial. En la fase 1, el periodismo de datos para comunicar la ciencia de datos, específicamente lo que vamos a hacer es diseñar contenidos y luego lo vamos a hacer a través de un workshop, de un taller en el que vamos a invitar a periodistas para formarles en periodismo de datos y además para que generen en esos talleres informaciones, visualizaciones sobre temas de Big Data e Inteligencia Artificial que luego nos servirán para hacer una encuesta experimental para ver cómo funcionan estos estímulos. Y en la fase 2 harán un diseño de historias narrativas parecidas a las que se están haciendo en FARM con vídeos para comunicar la ciencia de datos en las cuales se manipulan determinadas variables para luego poder hacer también una encuesta, un experimento online realmente de persuasión narrativa. Esto de alguna manera articula todos los inputs que venimos trabajando de una línea de investigación con otra línea de investigación que hay en el LOC. en el LOC. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.